¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Mira ese fondo, loco. Hoy vamos a hacer un reto que parece imposible. Me fue muy mala suerte. Otra vez. ¡Otra vez! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué le pasa? Tres veces seguidas. ¿Qué le pasa? Está hecha la cosa. ¡No! ¡Oye! ¿Cuánto faltaba? Y vamos... Ah, voy a morir. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡Igual me pegó! ¿Cómo? ¿No tenía un tiempo? ¡Oh! Pero antes agradecer a estos dioses que acaban de suscribirse y dejar su like. Estás a un solo clic de estar ahí. Es gratis. Ahora vamos a ver cejoposting. Ya saben, ¿no? Un main... Bueno, si quieren pueden subir mis clips a TikTok normal. Contarle que en algún lado pongan estos de cejo. O no sé. Estás viendo un video. Estás viendo. ¿Te suscribiste al canal? ¿Ya te suscribiste al canal? Ganarás más palitos. No te parecerán. Nice. A ver, Glace. A ver, igual... Esto no entiendo. ¿Por qué he estado viendo varios así? ¿Por qué? ¿Esto de dónde viene? ¿Qué meme? Gracias ahí a Hope. Es lo que tiene en la mano. Gracias Games. Fan de Ocarina. Cejo Mexicano. Gracias usuario. Bueno, ahí está el Discord, gente. Ya, gente. Volvemos al Cuphead. Ya, gente. Me estoy animando de hacer este reto porque lo he visto en YouTube. Específicamente de este men de acá. De Black Tower se llama. ¿Puedo vencer a todos los jefes de Cuphead sin moverme? Y yo dije, esto es imposible, ¿no? Obviamente, sin moverse es imposible. Es porque tiene sus trucos este men. O sea, técnicamente, sin moverse, sin moverse no es. Estas son las reglas, mira. No vas a poder dashar. No vas a poder hacer la rueda. La única manera de desplazarnos, de movernos de un sitio a otro, es con los impulsos. Sí, con impulso de ulti. También tenemos permitido saltar. Ya, esto del salto, weón. Yo creo que es una regla necesaria porque si no es imposible. Yo lo analicé y dije, sí. O sea, sí está bien las reglas. Vamos a ver a dónde llegamos. Este men se pasó todo. Pero no se pasó el DLC. Obviamente, moverse en el lobby ya no sean pendejos, ¿no? Eso sí. Tú crees que no. La persona que me diga, te estás moviendo en el lobby. Hay que tener un poco de cerebro, loco. Entonces, ya. O sea, acá solo puedo saltar. Acá, la primera parte es posible. Ya. Sin moverme. Vamos, vamos. No me muevo de mi sitio. Acá. Ah, puta madre. Soy huevo. No, loco. Esta es la peor parte. Yo mismo me cagué, don. Pero igual está bien difícil. En todo caso, tengo que reventarle la cebolla rápido. Lo voy a reventar con todo. No importa que me pegue, con tal de aguantar un poco. No me pegues, por favor. Puta, dos. Ok. Puta, me moví. Es que para apuntar. No, oye, acá. No estoy viendo esto. Esta no la veo posible, ¿eh? Tengo que comprar algo. Así nomás, ¿no? El teledirigido o el boomerang. Pero vamos a ver qué hizo este loco, ¿ya? Que una vez. Ah, este me ya tenía todas las armas. Ah, claro. Se fue al DLC. Específicamente, esta arma compra porque tiene dispersión, ¿no? O sea, el disparo va a varios lugares. Entonces, eso está buenísimo. Si no juego a mi cuenta principal, ¿ya? Porque este es un reto, así que lo hago desde cero, cero. Bien cagón, la verdad. Sí, voy a jugar con mi cuenta principal. Ok. Entonces... Voy a tratar de hacerlo a mi manera, pero si no, ya tendré que hacerlo a la manera que lo hizo él. A ver. Vamos. Tranquilidad. Ahí está. Cuatro vidas. ¿Acaso seré suficientemente rápido para esquivar uno? ¿Jo? Ah, me pegó igual. ¡Oh! Muy buena. Ok, ahora esto. ¡Puta madre! ¡Oh! ¡Es cierto! Esto también me ayuda. ¡Oh! ¡Pi, pi, pi! ¡Pi, pi, pi! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Ah, es cierto! ¿Puedo saltar? ¡Fuck! A ver si tengo suerte. ¡Oh! Oh, me salvé. Ok. Acá cambio. ¡Ojo! ¡Bait! ¡No! ¡Oh, men! Me moví. Es que, como estaba apuntando y al momento de saltar, como estaba apuntando, estaba yendo a una dirección. ¡Claro! Pero la estrategia está funcionando. Voy a intentar una más así. A ver. ¡Uf! No baiteé. No baiteó. ¡Ah! Es difícil baitear, ¿eh? O sea, es saltar en el momento exacto en que te va a disparar para que te apunte arriba. Pero de poder se puede. Tengo que agarrar el truco nomás. A ver. ¡Oh! ¡No, loco! ¡Fuck! Tengo una vida más. ¡Pi! ¡Pi, vi, vi! ¡Uf! Estuve a punto de matarlo. O en todo caso me guardo ulti. ¡Oh! Full concentrado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo dominé! ¡Lo dominé! ¡Lo dominé! La clave era ver en la frente y cuando sale la animación, salto. Bien, 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 bien. Ok, las ranas. Vamos a ver, vamos a ver. O sea, depende mucho de nuestra suerte también, ¿no? Bueno, esto sí es fácil. Si te hiciera bien. Ah, es que es difícil. Es difícil no moverse. Porque como estás apuntando ahí, quitas el apuntado. Chasú, las abejas son las que me dan miedo porque... ¡Ve! Ahí está. Ahí debería haber hecho esto. ¡Oh! ¡Shit! Te empuja. Claro, es muy difícil la fer... Ah, pero igual lo puedo pasar si es que lo spameo ulti. Tengo que spamear ulti, irme a la derecha. Pero igual me empuja, ¿no? Ah, es difícil no moverse cuando apuntas, ¿no? Siempre tengo que apuntar en todo caso. ¡Oh! Ala, y si que tengo mala suerte como ahí, la abeja me va a dar sí o sí. Si no uso a Kalis acá. Ah, claro, el dash no debía hacerlo, es cierto. Ala, hay tantas cosas que tengo que tomar en cuenta. Eso es lo poco que me puedo mover y de ahí ya no tengo... De ahí muero, o sea... De ahí es imposible. Tengo que ver cómo... A ver, ¿qué otra forma podría hacer? Creo que el ulti del rayo... Este te impulsa más. Voy a usar a Kalis. Ah, ya veo por qué también este funciona más, ¿sí o no? Ok. Por fin el rayo sirvió. Ah, es cierto. Con Kalis ya no podría hacer dash. Digo, parrear, ¿no? Porque es dashar. Y acá... Ah, esta es la vida extra. Entonces sí me conviene usar a Cuphead. Porque el Cuphead por lo menos te da invencibilidad a un toque. Te salva más. ¡Ay, pero estoy apuntando! ¿Qué fue? ¿Por qué se muevió? Se muevió. Es difícil por la costumbre, güey. Y lo peor es que no puedo desactivar alguna tecla. Así como el otro, ¿recuerdan cuando hice el de sin saltar? Por lo menos ahí sí podía desactivar la tecla de salto, ¿no? Pero acá no. O sea, acá sí que... Acá puedo cometer errores. Que tengo que ser consciente. Siempre. Uy, debí esperarme un ratito. No, no lo voy a aguantar. ¿Qué hago, loco? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a sectearme el ulti. Nah, me aleja lo mismo. Sí, me aleja lo mismo. Ahora, a ver, ¿qué hace este, men? Y voy a usar una técnica que... Ustedes saben que cuando uno lanza un especial, el especial te hace retroceder. Voy a lanzar el especial hacia adelante. Y al mismo tiempo me voy a impulsar hacia adelante. Esa es una pequeña técnica. Ah, él ya se va adelantando. ¿Y cómo que la fue hace para que le salga del culo? Apuntando hacia atrás. Para no desperdiciar el especial lanzándolo hacia atrás. O sea, le hace mucho daño al inicio para que la segunda fase no le haga tanto. Entiendo. Pero le hace con el especial raro, que no sé cómo. Entonces... Apuntando hacia atrás. ¿Pero por qué le sale por el culo? ¿Qué hace distinto? A ver. ¿Por qué este loco, su ulti, le va hacia atrás y se va hacia atrás? Tiene que haber alguna combinación de teclas. Sí, voy a usar una técnica que... Ustedes saben que cuando uno lanza un especial, el especial te hace retroceder. Vale, y esa es una manera de avanzar. Pero aquí lo voy a hacer a lo contrario. Que se hace presionando al mismo tiempo la tecla de atrás. ¿Ya? Y especial, chicos. Vale, me permite... Ah, ok, ok. A ver. Oh, entiendo. Ok. Después de esto, a ver. O sea, tienes que voltear antes, ¿no? O sea, tienes que estar viendo hacia adelante. ¿Por qué salto? Es que está difícil, ¿eh? Espera, espera. Tengo que... Es que como las teclas están bien juntas... Oh. ¿Por qué a veces me sale y a veces no? A ver. Creo que tengo que primero girar. Y de ahí un ratito esperarme. A ver, es girar y al toque. Ahí está. Ok. Voy dominando un poquito. Pero las abejas... Oye, tengo que tener suerte con abejas, ¿eh? Tengo que tener la suerte con las abejas porque... Pero ok. Más o menos yo le estoy agarrando el truco, ¿eh? Ok. Con la puntado... Sí se puede, ¿eh? Puta, pero las abejas de mierda, loco. Son tantas cosas ocurriendo. A ver, no está complicado cuando la agarras, ¿eh? Pero igual... Tienes que concentrarte. Ay, ay, ay. Bueno, ahí avance. O sea, ahí... Uf, ¿cuánto faltó? Tuve que meterle más... Tengo que meterle todos los ultis posibles. Creo que voy a intentar otro jefe. Para... Despejar la mente y ya después vuelvo. Sí. Uf, estuve a punto de cambiar de fase, ¿eh? Bueno, vuelvo después. Tú. ¿Eh? Tú que solo ves mis videos. ¿Sabías que puedes aparecer en ellos al usar emotes? Un bot. Ganar palitos. Usar alertas. Capostarlos. Aparecer en los créditos si quieres un suscriptor. Y hasta girar una ruleta por una Switch. Los que no saben están así. ¡Oh! 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 Y los que siempre lo supieron están así. Eso sí, cuidado porque te bañerís. ¿Ves? Es que lo primero que me digas es salúdame. Hay algo tan simple como decirme hola. Y obviamente si puedo y estoy leyendo el chat te saludaré. Con cariño, obviamente. Un besito. Estoy en vivo ahora mismo. ¿O no? Línea en la descripción. El boloncho. Espera, espera, a ver. Ya creo que tengo que cambiar de armas, ¿eh? Esto está más difícil de lo que creíba. Ah, claro. No tengo ulti. Y saltar acá no me ayuda de nada. No, igual se queda puesto ahí, ¿no? Yo creo que necesito suerte, ¿no? O acá hay ulti. No, igual. Claro, ¿cómo voy a hacer ultis? Acá tengo que comer daño nomás. Y aún así, mira, he avanzado bastante. Tengo que cambiar armas. La vida aunque escribe no voy a poder. Necesito tener suerte, ¿eh? Nah, se pone ahí. Nah, 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 nah. Es mala suerte. Acá recupero una vida. Ah, no. El globo se pone adelante. P, p, p. Tengo que usar... ¿Cuál es el mejor ulti que hay con la habilidad normal, no? Voy a usar más vidas. Tengo que usar más vidas. Acá no hay muchos parries. Bueno, acá... Tengo seis... Ok, bastantes vidas. Bien, gordito. Bien, gordito. Y acá esto. Me como daño a la mierda. Bueno, me voy. Se me fue. Pero a ver... ¡Uff! Ok. ¿Vieron que me fallé un minulti antes? Eso pudo haber marcado la diferencia. Ok, vete, gordo. ¡Ah, puto gordo! Nah, este... Este meme ha bajado todo, loco. Bi, bi, bi. Pero ok. Hay que tener un poco de suerte. ¡Puta madre! Estuve cerca otra vez. Nah, ni tanto, pero sí. Ya. No me bajes más. Bien. Bien. Ok, dos vidas para el final. ¡No! Puto gordo. Bi, bi. Puto gordo. Oye, men. La primera parte estuvo bien. En la segunda tuve mala suerte. Pero estoy cerca. Bien. ¡Oh, no me pegó! Eres grande, gordo. Sos grande, gordo. ¡Vamos! ¡No! ¡Oye! ¿Cuánto faltaba? Uf, un minulti más. Espera, ahí tengo que lanzarle el otro minulti. Porque ese es más potente, ¿no? ¡Oh! ¡Ojo! Esta tiene que ser. Esta tiene que ser. Esta tiene que ser. ¡Vamos, gordito! No me pegues tanto. Te lo pido. Bien, bien, bien. Vamos acá. Cargo ulti. ¡Pam! ¿Cuánto faltó? Fuck. Es que necesito llegar tres vidas al final. ¡Fuck! Oye, siento que estoy bien cerca aún. Pero a ver, voy a ver cómo lo hace este, loco. Vale, vamos a usar esto aquí. Bien. ¡Claro! El ulti del boomerang. Y el de carga ayuda bastante también. Sí. Voy a hacer su estrategia. Ok, ok. No me pegó. Bueno, dos vidas. ¡Oh, me pegó! ¡Justo! ¡No seas así, gordo! ¡Oye! ¿Qué te costaba no saltar una vez? ¡Fuck! Y voy a usar las otras armas. Siempre puntar atrás para cuando... No, qué mala suerte. Ahí fue muy mala suerte. Otra vez. ¡Otra vez! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué le pasa? Tres vices seguidos. ¿Qué le pasa? Está hecha propósito. ¡Pero no me hagas esto! ¡Me arrinconas! ¡Me arrincona! ¡Turu churu turu! No sé si llegó ni siquiera. ¡Puta madre! Le fallo. ¡Soy malo con disparos! ¡Oh! Y eso que le fallé mis disparos de carga, weón. Está mucho más difícil de lo que creía esto. Los de vuelo no voy a hacer. Porque mira, no tiene sentido, ¿no? Porque este men, de hecho, no se hace los de vuelo tampoco, creo. O si los hace, tiene que mover. Tiempo cualito sin ningún problema. No podemos avanzar para nada. Ah, solo no avanza. Bueno. Si lo hacemos con esas reglas... Porque bueno, subir o bajar acá, para mí ya es moverse. En cambio, saltar por lo menos es pasable, ¿no? Bueno, igual vamos a intentarlo con esas reglas. Pero igual si es que se me escapa moverme un poquito, puta. Como Dean, porque la verdad... Da un poco igual moverme un poquito también. Ok, Thor es fácil. Yo tengo ulti. Cuando me meta a Tornado, probablemente me reviente. A menos que no me pegue... Claro, es que estoy... No estoy acostumbrado a jugarla de este modo. Uy, ahí debía ser ulti, ¿eh? Porque estoy pensando ahorita, ¿en qué momento le meto ulti, loco? Uy, las estrellas, muy complicado. Muy complicado, muy complicado. Uf, eso es lo peor. Las estrellas. Pero la mayoría sí se puede esquivar bien. Arriba, abajo. Dale. Uy, claro, pero y... Y los platillos voladores. ¿Cómo carajo lo hago? Pero no tengo ulti puesto, ¿no? Ah, pero acá se pone solito. Y como no me acerco, tengo que meterle mi ulti. No me conviene tener ulti. Depende también, ¿no? De mi suerte, porque... A veces no sale el... Cupido. Madre mía. Me agarraste, maldito. Uy, ya me cargó ulti. Eso es lo que no tiene que pasar. No tiene que... Tengo que fijarme en que me carga, ¿no? No, ya me cargó ulti. Nah, fuck. Oh. Bueno, ahí es imposible, sinceramente. Oh, no sabía que con esto podías hacerle... ¿Qué? ¿Vieron que le bajé todas las estrellas con una bomba? Pero es difícil de darle también, ¿no? Ya, gente, tengo dos vidas. Fuck me. Necesito... Necesito suerte en que no me salga tantos rojos. Y... Y ya. Uf. Un intento más, gente. Bueno, es difícil. Muy difícil. Fuck. Y siempre te sale el maldito Cupido, ¿no? Fuck me. Nah, Cupido es asqueroso, loco. Y lo peor es que sigue. Te pido una buena, Cupido, ya. Te pido una buena. Lo peor es que no se van, ¿no? Ya me gasté todo. Oye, he tenido tanta suerte con el Cupido hace rato. Porque hace rato... Me pegó una vez, ¿no? No. No, 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 no. Bueno, igual me tocó. Quiero probar algo solo por experimentar el humo. O sea, el humo ayuda también acá, pero es muy... Es mínimo. Es mínimo, es mínimo. Pero tengo que usarla en el momento preciso. Mira, voy a escribir esto. ¿Ves? O sea, el humo tiene ayuda cuando vuelas, pero es muy... Muy, 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 muy poco. ¡No! ¡Ah! Verga. Oh, bueno, le pegué. Me sirve. ¡Oh! Las gemelas. Bueno, las gemelas me revientan también, pero bueno. Es lo que hay. ¡A menos! Aguanta. ¡Cuncha, señora! ¡Puta madre! Bueno, una vida perdida. Dos vidas tengo. Bueno, imposible esquivar con el humo. Los rojos no puedo esquivar con humo. ¡Uf! Pero muy cerca. Ya, gente. Vamos a otro jefe. Estuvimos muy cerca. La planta. ¡Uf! A la planta puede ser el disparo rojo. ¡Uy! La planta va a estar dificilísimo, güey. Porque luego tengo que subir a la plataforma. O sea, tengo que hacerle todo el daño en la primera y segunda fase. Bueno, en la primera, en realidad. Voy a probar la doble vida que está haciendo. Lo malo es que acá, aunque salte... ¡Ah! Calice es importante, creo, cada vez. Porque si es que baja, el doble salto me salvaría. Si es que baja la cabeza, ¿ves? Si hay acá salto, igual me va a pegar. Bueno, acá. Otra vez. Aunque podría haber hecho esto y subir. También. Es cierto. Ok. Bueno, tan distinto tampoco es sin calice. Ok, ok. Bueno, no está tan complicado. Oye, ¿la planta va a ser una de las más fáciles? No me la creo. ¿En serio? Creo que acá con el Qum, igual y ganaba. O sea... Bueno, gente. Sale Qum. Uy, acá me pegó. ¿Ya ves? Esta es la suerte que no he estado teniendo. O sea... Esta partida se está yendo a la mierda. Tan rápido. Pero ya. Ahorita me cargo el Qum. El problema... Claro, ahí se me van las... He tenido mala suerte. La verdad. Al inicio nomás ya fue. O sea... Bien, 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 bien. Eso me gusta. Bueno, no me está cayendo a ninguna. Ahí pude haber hecho U. Parry. Uy. Bien, bien, bien. Bueno, bueno. Bueno, ahí ya no pude... Hacer mucho, sinceramente. Está bien, una vida menos. Ahorita me carga el Qum. Acá que me pegue nomás. Pum. Perfecto, me ayuda. Buena. Parry. ¡Muere! ¡Muere! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! A las justas, men. Nice. Y... Recién primera isla, gente. ¿Por quién vamos ahora? A ver, cinco minutos de intentos en el genio, ¿ya? A ver, la primera parte del genio. Uy, si es que me mete espadas es Gigi's, creo. Aunque no, ¿no? Bueno, pude posicionarme en el char. Es que depende del perfil de las espadas. Ok, ok. Ya, el gato, por ejemplo, es más fácil de esquivar así. Aunque no, ni tanto también, ¿eh? O sea, subes y luego te siguen. O sea... No, de hecho, el gato es lo más difícil. Sí, me dejó con un avión. Bueno, por lo menos pase. Esto sí va a ser fácil. ¡Ah! Ah, me agarró. ¿What? ¿Tanto? La parte del sombrero. No, el sombrero te va a seguir hasta donde quieras. ¿Cómo esquivaría el sombrero? Bueno, esta sí debería haber. No fallado. Puff. Ok, el mejor esponja es que te saque las joyas. Chévere. Aunque igual se acumulan, ¿eh? No, 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 no. Estuve cerca. Perfeccionando eso, el último habría salvado la vida y al final... El final tampoco iba a estar tan complicado. Y agente, payaso. Claro, el payaso va a estar difícil porque te va a mover. Te mueve un huevo. El payaso va a estar de los más complicados de todos, ¿eh? Ya comenzando desde acá nomás. Ya te arrincona y... Y ve. Claro. Ok, el payaso creo que ni siquiera va a intentar tanto tiempo. Porque... Bueno, ya lo maté y todo, pero... Ahora te... O sea... Ahora empiezo a hacer sus cosas. ¿Y ves? Uff. A ver cómo lo hace. Aquí en la primera fase sí o sí vamos a perder vida. Es complicado. Claro. Debía hacer la carga ahí al principio. Ok, full daño. Full daño, full daño. Muérete, muérete. Uy, y tuvo la suerte de que el burro le caiga acá, loco. O sea, es suerte también. Muérete, muérete, muérete. Bien. ¿Ves? Y le volvió a salir en el mismo lado. Sí. Y la última parte ya como lo llevan, lo mueve. Como está con Calis puede subirse normal. Digo yo columpios. Acá es obligatorio jugar con Calis, ¿eh? Vale, bien. Y ya está. Sí. Es jugar con Calis, tener suerte con el burro. Pero para llegar ahí... Entonces vámonos con la baronesa, ¿eh? Diez minutos con la baronesa. A ver. Uy, este es de los peores que me puede tocar, ¿eh? ¿Ves? Fuck. Qué mala suerte. De nuevo, no, no. Eso no. ¿Otra vez? Oye. Gracias. Bien, bien, bien. Mucho mejor. Perro, y deja de salirme, maldito. Bro. Nah. Los peores que ni siquiera se... Ahí está. Bueno, voy a seguir intentando dos vidas. Uy, este perro sí me obliga a moverme. No, era saltar. Era saltar, loco. Bueno, no importa. Espero que le haya contado el daño. Ah, pi, 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 pi. Ah. ¿Cuánto faltó? Oh, creo que sí con todo el daño porque le bajé la mitad ya. Está bien, está bien. Pero a ver, que no me salga el maldito muffin. Y ya. Uy, este también es cabón, loco. Uy, me pude subir... Ah, pero me mueve, claro. Ajá. Pi, pi, pi. Este y el muffin son bien cabones para este reto. Bueno, hay un golpe, te lo acepto. A ver. ¿Le pego a la jefa? Tiene que sí. Ya, acá tengo que rogar por mi vida. Puta, ahí me mueve un poco. Ah, igual la fue. ¿Saben qué tiene que salirme? El mejor spawn sería Pac-Man. El chocolate. Pac-Man y el chocolate, pues. O sea, este, por ejemplo. Ah, es que... No, 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 este no. Me tengo ulti, gente. Pi, pi, pi. ¿Alanzame? No, no puedo hacer... No, necesitaba un... Ya estaba a punto de lanzarle el ulti, pero necesitaba un parry. Y encima cuando salté no pude subirme a la plataforma. Era subirme antes a la plataforma. Este sí. Ok, me conviene que me salga el waffle y este. Si es que en una partida me sale el waffle y ese. Ojo. Uh. Verga, me está bajando mucho. Pac-Man de mierda. Fuck. Bueno, igual ahorita me cargo el ulti. Justo me cargo el ulti. Ah. Bueno. Que si me sale caramelo ahora... Uff. Sería de puta madre. Ah. Claro, no puedo hacer, es cierto. El instinto. Uff. A ver, voy a hacer algo. Solo voy a seguir la partida si es que me sale el waffle o el caramelo. Así que me sale esto, por ejemplo. Ni siquiera. Ni siquiera. Ya, por lo menos ahora esto me sirve, ¿no? Bien, bien. Ok, ¿ves? Pero a ver, depende ahora del segundo. Hijo de perro. Es que ese es el tema. Acabocco. A ver si el tercero es el waffle y la sigo. Yes. Puta, psico. Lo voy a tener que esperar así hasta tener la suerte de tener el buen spawn. Bueno. No quiero estar esperando así hasta que me sale un spawn. A ver, pájaro. Uy, el pájaro sí lo tengo practicado. Encima, en este modo, los huevos no me van a pegar. Así que me hago esto nomás. O sea, solo moverme y ya. Qué lento se siente el pájaro así. Luego de jugar en modo imposible. La parte del cabezón nomás es la que tengo miedo. Incluso la última la veo posible. Huevor, el ulti va a ser para el cabezón, ¿no? Si es que se me acerca... ¡Ah! ¡No! Encima no le pego, huevón. Encima no le pego, loco. Encima no le pego, hijo de puta. Bueno, por lo menos practicaré, ¿no? Oh, se murió. Tres vidas. Está bien. Bueno, le puedo pegar con la bomba. Un poquito. Bueno, eso estaba inevitable. Espero que se le haya golpeado. Espero que le meto ulti acá. Tengo dos vidas. ¡Oh! En serio, le gané con todos los fallos. No esperaba hacerlo tan rápido. Vamos contra el dragón. El dragón sin moverme. Acá incluso, ¿saben qué? El dragón me conviene hacerlo en modo experto. Porque las nubes se mueven a la derecha. Y de hecho, ¿se acuerdan cuando hicimos el otro reto? El de sin saltar. Ese también debía hacerlo con el modo experto para moverme a la derecha más fácil. Aunque iguala. Claro, acá no me conviene porque no puedo dashear. En cambio, antes sí. En el reto de no saltar, ahí sí me convenía porque sí podía dashear. Ok, vamos a darle con Kralis en modo normal. ¡Oh! ¿Me dio eso? ¡Oh! 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 ¿Por qué desee? Ahora veo si no el video, ¿eh? Es que depende mucho de que me salgan buenas nubes también. ¿Sí o no? Sí. Lo veo imposible, güey. Pero vamos a ver, vamos a ver el men. Ah, claro. Se va hacia atrás, ¿no? Por lo menos, de pronto es imposible, ¿no? Pero por lo menos, más difícil, sí. Uy, ahí no le pegó de suerte. ¡Oh! Casi me caigo. Es que en la fase final, en el modo normal... Eh... No... Pero qué trampa, vale. Las nubes todo el tiempo me están arrastrando hacia el jefe, chicos. Sí. Ah, lo está jugando en experto, entonces. Hola, ¿la se está salvando? Uy, ¿le va a salir? Le salió. O sea, acá lo que hizo él es hasta que le cargue. Pero ¿cómo hizo el inicio sin que lo maten? O sea, es mantenerse en el aire siempre, ¿no? Para que no avance mucho. Claro. Es muy difícil no perder vidas, ¿no? ¡Hala, shit! ¡Ah, la albola! ¡Ah! ¡Ah, la mirada! ¡Ya muérete, huevo! Estoy cerca de matarlo, ya. ¿Con tal de pasar a la tercera fase? ¡Geees, creo! ¡Geees! Vamos a otro, vamos a otro. ¡La abeja! Bien. Encima me están dando plataformas. Qué bueno. ¡Uy! ¡Ah! Y no me pegas. Pero acá no hay plataformas. ¡Oh! ¡Hala, shit! Es que acá hacer parry es difícil. ¡No! ¡Ah! Ok, tenemos que hacer con parry. Con carly. ¡Ah, su madre! Encima no me dan plataformas, huevo. ¡Pi, pi, pi! A ver, esto es controlable. A menos. ¡Ah! ¿En serio me pegó el de arriba? ¡Ah! ¡Aléjate! Mala suerte. ¡Fuck! ¡Ah! El triángulo es el peor que me puede salir, ¿no? ¡No! Quería bajar. ¡Mírala! ¡Mírala! O sea, iba a tener ulti ya. Recorde un diente. Luego va a ser más... ¡Hala, mira! No hay ninguna plataforma. ¡Fuck! Bueno, vamos a pasar a otro. La mayoría de estas son con suerte, gente. O sea, la mayoría... Para hacer este reto perfecto, tienes que esperar a una partida que vaya todo a tu favor. Y para eso, probar, probar, intentar, intentar. ¡Las ratas! Al inicio va a ser lo pendejo, porque te tienes que mover hacia los lados. Bueno, con carly esto es fácil describirse un... Ok, ni tanto. ¡Uy, claro! Acá. Tengo que moverme un poquito a la derecha. Pero está bien. Ok. ¡Uy! Me metió tres... Deja la mierda. Ya, acá. ¡Uf! Uno no es suficiente. Buena, bueno, bueno, bueno. Buenísima. ¡No! ¡Este ulti no! ¡Noooo! Me olvidé que este no era el ulti que quería. Me confundí de ulti, loco. Quería el otro, el que... Este lo veo bastante posible. ¡Ah! Mira, eso como iba a esquivar... ¿Cómo iba a esquivar? No, no me hace eso. Creo que eso me hace cuando me da, ¿no? Bueno, 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 bueno. Ahora sí. ¡Muere! Bueno, acá tengo que aguantarme los golpes. Ya. Ahora es la última fase. Puta, ¿qué hago? Acá tengo que aguantarme nomás. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? O sea, esperar o me guardé el ulti para el final. Creo que me guardé el ulti para el final, ¿eh? ¡No! Sí me fallé. Me moví, o no quería hacer eso. Bueno, igual... ¿Te imaginas que gané? ¡No! A la izquierda no. Puta, si si iba a la derecha ganaba. ¡Oh! Pero buena. Sí, vamos a ver otros jefes, ¿eh? Este estuvo bueno. Uy, el... Brutus. Creo que este va a ser más difícil. No, sí, este va a ser mucho más difícil. Porque hay muchas cosas en movimiento. Este lo voy a intentar solo 5 minutos. Solo 5 minutos. Es que mira, acá de por sí ya tienes que moverte. Si no, te golpea. O sea... Encima, aunque no te muevas. Como que con el ulti y todo eso. Aunque te muevas con el ulti. El barril te da muy fácilmente. Este sí. No sé si es que hay forma de ganarlo. De hecho, quiero ver al men. A ver. ¡Oh! Ah, o sea, ni bien sabe que le va a caer. ¡Pum! Se fue. A ver, la última. Se acerca. ¿Y esto cómo va a ser? ¡Uy! Le esquivó. No, es que hay que tener suerte. O sea... El primer golpe de la bola no le dio. Claro, al inicio tienes que perder vida sí o sí. Así lo esquivó, ¿no? Acá lo mismo, mira. ¿Ves? Que acá me como el golpe. ¡Nah! Me pego. Puta no, el tiburón no. ¡El tiburón no! Ya, bueno. La sirena. ¡Uy! Es que, claro. Cuando me salen las bolas... Esto te lo acepto, pero las bolas... Mientras no me metan las bolas... Normal. Bueno. ¿Para qué hable? Ok. ¡Vete ya! ¡Oh! ¡Oh! ¿Vamos? Aunque ahora tengo que estar alejado, puta man. No estoy acostumbrado a jugar la... La segunda fase. La última, digo. Estando alejado. Pero tengo ulti. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? Igual me pegó. ¿Cómo? No tenía un tiempo. ¡Oh! Oye, pero igual... Esa... El ulti que metí... Debió meterme un tiempo de... Que sea invencible, ¿no? No. Me pegó igual. ¡Buena! Bueno, los jefes de vuelo son de los más tranquilos en realidad. Y ya estamos acercándonos al final. Vámonos con el... ¡Uh! El robot. El robot sí va a estar complicado porque... Tiene armas que vienen de la izquierda también, ¿no? El robot sí lo veo difícil, ¿no? ¡Ah! Me pegó. ¡Pi! 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 Es que no, no, no. Está... Como no puedo acercarme, men... Es... ¡Uf! No, ¿cómo pude haber follado ese parro? La parte que creo que va a ser pendeja es la siguiente. Esta de acá. Porque a partir de acá van a venir desde atrás. ¿Ves? Y como que esquivar va a estar muy complicado. Van a estar detrás de mí. Aunque bueno. Se recorren entre ellos. ¡Ve! ¡Ve! ¡Ah, sumare! En la primera tuve eso, la primera. ¡Oh! ¡Aguanta! ¡Uy! ¡Claro! Como estoy muy atrás... Se me cierra la pared. ¡Qué tamaño! ¡Me voy un poco! ¡Ah! Pero vamos, vamos. Sigo atrás. ¡Au! Bueno, acá no hay... Pobre... No me dejan. No puedo usar nada. Tengo que aguantar un buen tiempo acá. Si no... Tengo que usar mi Nurtis. Pero se puede. Se puede. ¡Ah! No debía hacer eso. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! Al final, la parte que pensé que iba a ser la más difícil... ...de las bombas... ...no lo fue tanto porque la bomba no va tan de frente hacia ti. Totalmente, gente. Este reto está yendo en contra de mis expectativas. No... No pensé que fuera así. Cada jefe que pienso que va a ser feo... ...no lo termina haciendo. Y acá... Es imposible esto. Es imposible. Tienes que esperar a que te salga un spawn brutal... ...y que nunca te ataque. Que siempre te va a lanzar algo. Dejar algo en el suelo. Bueno, ni siquiera lo voy a intentar ya. Ok, el tren. La parte inicial del tren... ...no creo que sea complicada. Acá tengo que estar esquinado siempre. Pero bueno, por eso tengo los minultis. En esta no debería tener... Mira acá, me muevo acá y... Bueno, acá no hay problema. Me quedo acá. Bueno. ¡Belísimo! ¡No! ¡Fuck! Debí esperar un rato... Bueno, quería usar en realidad el ulti chiquito. Bueno, cagué. Cagué, cagué. Pero se puede, ¿eh? Este sí lo veo... ...pues posible. Claro, ¿y cómo hago acá con el que no puedo hacer el parry? O sea... Acá tengo que usar sí o sí el parry, weón. Si no, no le pego nada. ¿Sí o no? ¿Voy a hacer solo por eso la excepción? O sea, si no, es imposible. Fuera de jugar. Sí. Ahí tengo que hacer la excepción. Porque si no, no le puedes pegar nada. ¡Oh! ¡Oh, shit! La salvadiña. No, pero igual no se muere. ¡Ah! Muérete. ¡Muérete! ¡Ah! Me tiene que pegar antes, ¿no? Y ahora lo peor es que no voy a poder meterle parry. Mira. A menos que... Tienes que venir más adelante, loco. Ah, la posición ahí me cagó. Un intento más. ¿Cómo me llegó a pegar otra vez? No. Ya, ya fue. No, por lo menos tengo una vida más. ¡No! ¡Me muevas! ¡No! ¡Me movió al medio, loco! Eso no... Verga. Ve ahí me movió. Yo tenía que matarlo antes, ¿eh? Tengo que... Al otro tengo que fijarme bien en estos de acá. Es imposible ahora para mí. Pero ya más o menos sé. Y vamos a ver ahora... A ver. Ok. Normal, normal. Con tal de que no me mueva. ¡Puta madre! Me voy. Pero ya me he olvidado la posición. No afectó en nada el gameplay. Tranqui. Bueno, mientras no afectó el gameplay... Es que me muevo un poco. Es que no puedo evitarlo. No hay un botón que me desactive el moderno. Si no, lo pondría. Ok. Entonces, acá. Ahí, ahora sí. Ahora golpea. Igual está difícil, ¿no? Y vamos... Ah, voy a morir. ¡Oh! ¡Oh! Vieron que estuve a punto de morir. ¡Giyiyiyiyiyiyis! ¡Fuck! Eso estuvo a nada. Y bueno, para el final... El dado. Puta, el dado es giyis también, ¿eh? A ver, solo pensando en las cartas. Claro, no. Es muy complicado hacerlo sin dash. O sea, de por sí acá debería poder moverme ya. Comenzando como es con eso, pero... ¿Qué tendría que salirme para que sea más fácil? Y al final, tener un huevo de vidas. Puta, el 3. Ah, de por sí el 3 es imposible sin moverse. Claro, este es imposible. Esto sí, no se puede. Las fichas. Las fichas también. No, men. Y el 1 son los licores. Uf. Ah, ni siquiera quiero intentar el dado. Porque los licores también te atacan. A ver, 2. Y luego le da... Ah, el de vuelo. Ok. El 2, 6 y 8, ¿no? 1, 2. 1, 2. 1, 2. ¡Oh! 2, 2, 2. A ver. 2, 2. Vamos. 2, 2, 2. Gracias. Claro, acá... Puta, el problema es que yo no tengo café. Aunque no me pega. Oh. Ok, lo tomo, lo tomo. Porque está difícil igual, ¿no? No perder vidas. Pero bueno, este está más fácil que los otros. Ok. 3, 3, 3. Bueno, ese es inevitable. Pero por qué el men... Oh, no me pegó. Pero por qué el men escogió... Primero que nada, este jefe. Oh, no debió pegarme eso. O sea, igual está difícil, ¿ves? O sea... ¿Qué vas a hacer? Creo que le voy al demonio de una vez, ¿no? Porque vamos a intentar los 5 minutos, ¿ya, gente? En general. Uy, esta es una de las peores cosas que te puede hacer. Son dos vidas menos. ¿Qué? O sea, que te ponga el cuello, Gigi's. ¿No? Puta, ahí hice parry... Por instinto. No, eso es... O sea, ni ven te pone el cuello, Gigi's. Tienes que esperar a que no te lo haga. Esto es de lo mejor que te puede poner, ¿eh? Fácil de esquivar. Ay, me trolleé. Puta, madre se me fue. A ver, para el cuello debería ser esto. Ponerme acá. Esta es la mejor posición para que no te agarre con el cuello. Ok. Acá no debería pegar. El cuello... Uf. Ok, bueno. Esto es para intentar una hora o un mínimo. A ver, ¿cómo le sale a él? Ah, no, jodas. Le metió 8 vidas. Bueno, ya ven. Sí está difícil. Ya, gente. Podríamos decir que este sí es el reto imposible de verdad. Porque aunque la bici es como este, men. Que yo de verdad me imagino que este no se ha tomado muchas horas. Para esto, porque él ha puesto las wins nada más. Para este men no ha podido hacer el teatro. Entonces, este es el reto de verdad imposible, gente. Pero, estuvo... A mí me divirtió. La verdad me sorprendió varios jefes que no pensé que podría hacerlo bien. Y al final sí. Aprendí cosas. Que al final también eso está bueno. Y nada. Hay mucho más que hacer en este juego, gente. Tranqui. Esta es una de ellas nada más. El suger del día. Lucky Rack 3. Acá están todos los otros videos. Tengo 75 videos de Cuphead, gente. Cada una de estas es una miniatura de un video. Todos están en esa lista. Ya lo saben. Soy Seco, se los dejo. ¡Pensión!